¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va Martinucho, el pase para Rigoletto El tiempo lo hizo por la izquierda, abriendo la cancha con su pierna hábil Acá juega por la derecha ahora, en el segundo tiempo En este momento del segundo tiempo Enganchando hacia adentro, tirando la diagonada hacia adentro ¿Por qué se enojó tanto Carreño? Por la última pelota perdida en la mitad de la cancha Cabezazo de Fernández La visita con Pachico Se equivocaba Alan Alegre, este es Rigoletto El Uruguayo hacia el medio con Mendiburo Mendiburo Alex Díaz Quiere pasar, quiere intentar Buscando hacia el medio ¡Oh! Barcia, se viene Barcia Entregó para Rigoletto Enganchó el 10 Centro de Rigoletto A ver si piensa la siguiente jugada Rigoletto Se la devuelve Sosa Rigoletto Viene Rigoletto, este es Matías Rigoletto Va a sacar el centro Rigoletto Busca la pelota nuevamente el elenco Canario Rigoletto Atención, podría caer la segunda diana para San Luis Cansa de ilusión a la gente de Rangue en estos minutos que quedan Rigoletto se mete en zona sagrada, centro, atrás Cuando lo hace, suele defenderse de buena manera Rigoletto Controla Rigoletto Cáceres viene buscando el empate el bien Ahora arranca el Boston Va Rigoletto La trae Matías Acompaña Álvarez por afuera, Rigoletto por adentro Apoyo al borde del área, zona de disparo Rodríguez que mete a Rigoletto, Rigoletto Va corriendo con rojo Rigoletto Cayó, descargó, si abre Buscaba a Carlos Ano Recoge en la mitad de la cancha Rigoletto Y se viene Boston River Acompaña Tapia Rigoletto Pasó Rigoletto Falta Hizo el córner Y otra vez explotó Daniel Carreño Y atención Si es que termina de esta forma ganado Para ser interino nada más Venía Rigoletto De San Luis Ignacio Pietro Bono Tú lo decías Treinta partidos jugados Veintinueve partidos Disputó como titular Veintiséis goles en contra Hay los números de Pietro Bono En la temporada pasada Aquí hay una falta sobre Rigoletto Y va a caer la primera amarilla Rangers Las alternativas Jonathan Salvador Que es el portero suplente Franco Cubillos Ignacio González Marco Fernández Hugo Espínola Sebastián Jaime Manuel Lolas Que es de sub-20 Pelota destilado Lucas Couto Rigoletto Rigoletto Interando Rigoletto Insistencia otra vez De la U González A correr Azevedo por este sector El cambio de frente Sin embargo llega para Rigoletto Matías para Alan Y Azevedo que la va a servir Alan que la sirve Busca Lugo Y delantero del equipo Rigoletto Rigoletto y el pase Buscando Marcelo Buscando Marcelo Para Tizón Allá va a buscarla Tizón Buen control Un poquito largo después Trabuy ganó Rigoletto Y va picando Matías Acuña Viene Rigoletto Sigue Rigoletto Tocando para González Jugando con Ezequiel Luna Avanza Luna Soltó para Rigoletto El toque con Sebastián Parada Pelota huérfana de momento Aquí está Rigoletto Cornejo Mosca Media vuelta Media vuelta de Rigoletto Toque con Seacheri Otra para Rigoletto Libre destapado Y solito Y turra va llegando Melibilu Otra vez luchando Ante Bustos Vuelta completa de Camilo Sigue Melibilu Le pincharon la pelota Ya El control de Rizzo Aquí está Rigoletto De primera para Matías Acuña En otra sustitución En Wanderer Lleva al paraíso Sí, en lugar de San Huesa El defensor Con la ausencia de Arce Claro La necesidad de De generar fútbol En la zona En la zona ofensiva ¿Qué pasó? Queiroz primero Después Puyol Y ahora Rigoletto De primera con Couto De altura se la da Pedro Muñoz En recta velocidad Entró con todo Rigoletto Nada hubo Aquí va Rigoletto Pizando la pelota Buscando un compañero Lo van cercando Entre dos jugadores De esa Marcos Buena entrada Juan Belch de primera Para Rigoletto Hasta el fondo Va Matías Contra Goyeni Le aguanta el número 10 Pide Cornejo Munizaga Corrente Rigoletto Atrás con Vera Tarde Pero no alcanzó A cometer falta Sobre Lara Dos Lo va cerrando ya Con un 3 a 1 No se va a terminar Rigoletto Falanco Metía a Cintro Baitran Sacada Busquiazo Rigoletto Queiroz Corre Rigoletto Baja Tizón El control de Rigoletto Y poniendo el balón al frente El futbolista que cayó Sigue en el suelo Danilo Pero a esa pelota Que ahí la estaba tallando Rigoletto Donde llegó Este segundo tiempo Rigoletto Sigue Rigoletto Marcan entre 3 a Rigoletto Se acomoda ya Rigoletto El 9 El contraataque de San Luis Viene el conjunto canario A dejar plumas en su camino Rigoletto Viendo Sigue jugando Gracias.